Seré silenciosa en la noche, protegida en tinieblas no me verás. Seré la sombra sin forma, llevaré el ruido del mar, pero no lo sabrás. Jamás lo sabrás, seré un minuto en la hora que tu memoria no encontrarás. Seré un sueño de invierno, locura de soledad. Pero no lo sabrás, jamás lo sabrás. Ni nada ni nadie logrará cambiar la huella que en el camino mis días dejaron atrás. Seré tu lecho en el sendero, donde tu cuerpo dormirá. Seré arcángel sin alas, montañero de la pan. Pero no lo sabrás, jamás lo sabrás. No lo sabrás, jamás lo sabrás. Pero no lo sabrás, jamás lo sabrás.